Mi pollito amarillito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz dan pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, al estar cantando así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, grita hey, hey Si te sientes muy feliz, grita hey, hey Si te sientes muy feliz, al estar cantando así Si te sientes muy feliz, grita hey, hey, hey Si te sientes muy feliz, di ajá, ajá Si te sientes muy feliz, di ajá, ajá Si te sientes muy feliz, al estar cantando así Si te sientes muy feliz, di ajá, ajá Salió la A, salió la A, no sé a dónde va Salió la A, salió la A, no sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá A comprarle un regalo a su mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomarte Fui con su tía Marta a tomarte Salió la I, salió la I y yo no la sentí Salió la I, salió la I y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un puntico para mí Salió la O, salió la O y casi no volvió Salió la O, salió la O y casi no volvió Fui a comer tamales y engordó Fui a comer tamales y engordó Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salí en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llegó al Perú A, E, I, O, U Chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guagua, guagua Chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido Puño cerrado Lelos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedo cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Piede pingüino, lengua fuera Dada, 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 d Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito caliéntame un poquito Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja Tiene una vaca Ia, ia, oh Hace cuac aquí Hace mu, allá Mu aquí, mu allá Hace mu, mu El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tiene una granja Ia, ia, oh Y en esa granja Tiene un pato Ia, ia, oh Hace cuac aquí Hace cuac allá Cuac aquí, cuac allá Hace cuac, cuac El viejo McDonald Tiene una granja Ia, 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 oh Ia, ia, oh Tiene una granja Tiene una granja Ia, ia, oh Hace cuac aquí Hace cuac aquí Hace cuac allá Hace cuac, cuac allá Hace cuac, cuac El viejo McDonald Tiene una granja Ia, 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 oh Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón siempre se peina Con peines de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón siempre se peina Con peines de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón, pimpón, pimpón A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza Y el médico le ha dado Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duelen las orejas Y el médico le ha dado Jarabe de canela Jarabe de canela A mi burro, a mi burro Le duele la garganta Y el médico le ha dado Una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de canela Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Cabeza Cabeza Hombra, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombra, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza Hombra, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Cabeza Hombra, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombra, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza Hombra, rodillas, pies Rodillas, pies Hombra, rodillas, pies Hombra, rodillas, pies Hombra, rodillas, pies Gracias por ver el video.